Pues recibir este premio realmente ha sido algo que nunca te planteas en la vida, no es un objetivo que vas buscando, pero cuando lo recibes te das cuenta y sobre todo cuando miras hacia atrás del trabajo que ha habido detrás, de la hora, de sueños perdidos, de sueños de dormir, porque los sueños no los hemos perdido, al final siempre se gana. Y la verdad que, bueno, ha supuesto, es ilusionante y te sientes valorado por tu trabajo y por lo que estás haciendo realmente. Y contento, muy contento. Se dedica a la elaboración de instrumentos musicales de percusión. Tras 25 años en el mundo de la madera, Antonio decidió fusionar sus dos grandes pasiones, la madera y la música, y fabricó en el año 2010 su primer cajón flamenco. La innovación ha sido un factor clave para dotar de calidad y diferenciación su producto. Este artesano no cesa en su empeño de investigar e innovar en la creación de cajones flamencos cada vez más y más avanzados. Entrega el premio a doña Fina Martínez Virado, secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Recoge el premio, cómo no, don Antonio Bueno Cortés, que está aquí. Un aplauso, por favor. En esta época en la que hablamos que innovación solo se concibe en una pantalla de un móvil o en el que cámara lleva ese móvil o cómo es de rápido el sistema operativo de qué ordenador. Pues innovar en artesanía sí que es verdad que suena un poco raro, pero se puede, se puede innovar ya no solo en artesanía sino incluso en el menú de un restaurante se puede innovar. Yo creo que al final querer es poder y bueno, hemos conseguido innovar en algo tan sencillo como es un cajón o aparentemente sencillo y estamos muy contentos. Pues después de tener la formación que he tenido, que ha sido una formación natural, yo no he tenido una formación reglada, de ir a ninguna formación profesional en plan de estudio, ha sido una formación natural de la mano de mi padre. Yo empecé la carpintería de pequeño, jugando y eso es lo que me llevó a enamorarme de la madera, de disfrutar de los pequeños detalles, del olor del serrín, de jugar con las herramientas, de esos primeros martillazos en los dedos y al final pues aprendes del día a día, de todo lo que te vas encontrando por el camino y vas aprendiendo a solucionar pues esos pequeños problemas que te vas encontrando y con los que te vas formando naturalmente. Entonces yo he aprendido de forma natural y siempre de la mano de mi padre.